Hola amigos, bienvenidos a esta exposición que voy a daros sobre anestésicos locales enfocado para personal médico no anestesista o no anestesiólogo. Agradecer vuestra invitación que me habéis dado para mostraros desde mi punto de vista una serie de conceptos relativos a unos fármacos, los anestésicos locales, que no solamente usamos nosotros en nuestras técnicas locoregionales, sino también ustedes, como cirujanos, para diferentes técnicas de anestesia local. El título, que a priori puede ser llamativo, anestésicos locales, moscas, acallonazos, lo he puesto a posta para llamar la atención en torno a la idea de que estos fármacos no son tan específicos en la supresión del dolor o la supresión de las vías nerviosas que conducen el dolor y por tanto no son tan inocuos como a priori podían parecer. Así pues, vamos a reunirnos todos en torno a este grupo de fármacos y vamos a vislumbrar una serie de conceptos que pueden serles útiles para luego tomar sus propias decisiones. Voy a hablarles de cómo actúan, a explicar algunos conceptos básicos en su funcionamiento que a su vez pueden ustedes aplicarlo a múltiples fármacos, algunos específicos de su profesión. La primera pregunta que debemos hacernos, pues, es cómo actúan estos anestésicos locales. Un anestesista les contestará de una manera general que mediante la supresión del estímulo nervioso a través del bloqueo de su membrana excitable. Bueno, vamos a preguntarnos entonces qué es el impulso nervioso y qué maneras tenemos de modularlo o bloquearlo mediante este tipo de fármacos. Miren, el impulso nervioso de una manera simplificada no es más que la forma que tienen las sensaciones de viajar a través de nuestro organismo. Esa sensación dolorosa, aunque también puede ser de otro tipo, de temperatura, de presión, esa sensación, digo, originada en un punto concreto de nuestro organismo, tiene que generar un impulso que debe viajar por nuestro organismo hasta los centros reguladores del dolor. ¿Para qué? Para poder dar respuesta apropiada a esa sensación dolorosa. Por tanto, la sensación dolorosa, ese impulso debe viajar, transportarse de una forma muy determinada. Tiene que tener unas características determinadas para que su función sea útil. ¿Y cuáles son esas características? Pues miren, debe ser constante, viajar de una manera constante. Y debe ser independiente. Debe ser independiente del estímulo que la creó. Es decir, debe viajar tanto si el primer estímulo que la creó continúa o varía en intensidad. Debe seguir siendo la misma. Otra característica es que debe ser constante, sin importar la distancia que va a recorrer. ¿Por qué? Pues porque el impulso debe alcanzar su punto de destino con exactamente la misma intensidad, tanto si ese primer estímulo está a escasos centímetros, como a metros de las zonas de modulación y de control del dolor. Por tanto, debe ser un sistema válido para las comunicaciones entre mi mano y mi cerebro o el último dedo de mi pie y mi cerebro. Por no decir cuando extrapolamos esto a otros organismos superiores, como por ejemplo una ballena. Ni qué decir tiene que el sistema de comunicación debe ser rápido, para que sea útil. Y otra característica que a veces se nos olvida es que debe ser un sistema barato. Tiene que ser un sistema económico, que consuma poca energía. Si no, imagínese ustedes con la cantidad de transmisiones al segundo que tenemos dentro de nuestro organismo, con el movimiento, las sensaciones, el pensamiento, no tendríamos suficiente energía para pasar el día. Bueno, pues este sistema de comunicación, que ya lo quisiera para sí una gran compañía de telecomunicaciones, la naturaleza en su evolución lo ha creado. Ha creado este sistema, que es rápido, es constante, en el cual es independiente una vez creado ese impulso y es económico. ¿Y cómo la ha creado la naturaleza? Pues mediante un cable perfecto, llamado fibra nerviosa, que cumple todas estas funciones. La fibra nerviosa es el método que ha encontrado la naturaleza para desarrollar un sistema de comunicación con estas características tan especiales. ¿Y por qué la fibra nerviosa es tan especial? Pues miren, porque es el propio canal, el propio cable, la propia fibra nerviosa, la encargada de generar ese impulso. Y también es ella la encargada de perpetuar ese impulso y hacerlo viajar para llegar a su destino. Fíjense qué revolucionario invento. Esto trasladado a nuestra tecnología, sería como si nuestro propio cable de ADSL fuera capaz de crear él mismo esos impulsos eléctricos o impulsos de luz, ya sea un cable eléctrico o un cable de fibra óptica, no sólo crearlos, sino enviarlos sin mayor aporte de energía, sin que nuestro ordenador tuviera que seguir conectado y el otro ordenador receptor tuviera que seguir conectado. Y la naturaleza, para remarcarnos aún más lo imperfecto y atrasados que son nuestros medios de comunicación artificiales, nos revela que es que incluso ha llegado a especializar distintos tipos de fibra para cada cosa. En nuestro organismo existen multitud de tipos de fibras nerviosas especializadas para cada función. Hay fibras que sólo conducen estímulos dolorosos, otras que conducen aferencias motoras, otras especialidades en el pensamiento, en la memoria, pónganse a pensar, y todas tienen un funcionamiento algo distinto. Y aunque lo ideal sería encontrar sustancias que fueran capaces de actuar específicamente sobre la fibra encargada de transmitir las sensaciones dolorosas, esto no es posible, todavía. Los fármacos que usamos, los anestésicos locales, actúan de una manera general sobre una característica común a todo este tipo de fibras, que es la excitabilidad de su membrana celular.